Música Brilla no ausente, rayo de luz en mi guitarra Te dejaré lo que yo soy, lo que te doy Está en mis ojos y está en mi voz Lo que yo soy, lo que te doy es para hoy Es tan difícil vivir así, he estado lejos, lejos de ti Ya nada importa, sé que vendrás Y entre mis brazos te quedará Ya nada importa, sé que vendrás Te quedará Buenas días, cariño, sueño libre como vos Porque el viento no enamoró Hago en que una pluma de tu corazón Ya nada entre mis manos, como mi amor Volaré a tu encuentro En mi canción Gracias.